¿Qué tal amantes del derecho? Y como miembro de la Asociación de Derecho Procesal Constitucional, Director Regional Cesar, en esta oportunidad quiero extenderles la invitación a participar del X Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional y Encuentro de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, que este año tendrá lugar en la hermosa ciudad de Villavicencio, Colombia, los días 22, 23 y 24 de mayo. Cabe resaltar que este evento contará con la participación de los mejores expositores en materia de Derecho Procesal Constitucional, tanto en el ámbito nacional como del ámbito internacional. Y como si fuera poco, dentro de este evento se estará dando el X Concurso Internacional Junior en Justicia Constitucional, que sin duda alguna exigirá lo mejor de los estudiantes concursantes. Así que es un evento imperdible. Los invito a que vayan programándose de una vez para que todos podamos coincidir en el mes de mayo en la hermosa ciudad de Villavicencio. Así que ya saben, nos vemos en Villavicencio. ¡Chao!